Vamos con mucha más información en esta tarde y bueno vamos a hablar ahora de los temas económicos que a veces realmente son un dolor de cabeza. La economía es casi el dolor de cabeza de todas las personas que manejan su solvencia, por lo que se debe analizar todos los detalles al momento de tomar la decisión de dejar el núcleo familiar. Si ese es tu caso, si de repente ya quieres independizarte, pues tiene que tomar en cuenta muchos aspectos para tomarle riendas de tus propias cuentas. Uno de esos es el económico, así que vamos a conocer cómo lo puedes hacer para que manejes todo esto con responsabilidad. Existen etapas en las que se empieza a tomar decisiones que definen el destino. Entre ellas, una de las más importantes es la independencia económica. Uno de los primeros factores para poder realizar y llegar a cabo la independencia es primero la preparación, la educación. Uno no puede independizarse si no tiene una preparación, una educación adecuada, sobre todo para poder decidir qué emprendimiento, qué negocio, a dónde voy a trabajar. Entonces, la primera recomendación es formarse bien en el área en la cual uno quiere desarrollarse, prepararse, porque de lo contrario una independencia no tiene un sustento. Se unifica a este planteamiento la experiencia laboral que puede llegar a tener una persona, lo que le permita desenvolverse en el campo laboral con facilidad, seguido por un autocontrol económico. Fijándonos siempre que al tomar la decisión no hay vuelta atrás, por lo que se debe evaluar incluso la habilidad de emprendimiento que se posee, para fijarla como un posible sustento. La economía es uno de los puntos más difíciles de manejar en la vida. Se necesita la responsabilidad, habilidad y visión. Yo creo que todo parte de establecer de un pequeño flujo de ingresos y egresos. Parte de eso. Primero definir cuáles son aquellos ingresos que voy a percibir. No de una manera posible, sino tratar de tener un poquito de ingresos que tengan un alto índice de certeza. Establecer eso en un Excel sencillo, cuáles son mis ingresos, qué voy a ganar yo, a través de qué, la venta de esto, voy a hacer a través del negocio, a través del sueldo, etc. Y en los egresos, pues definir todos los gastos. Al determinar estos factores influyentes, a su vez se debe mantener una cultura de desprendimiento. Recomiendo yo que lo hagan gradualmente, paulatinamente, analizado, estudiado y que vayan de a poco realizando esa evolución que es muy buena, que tiene que llegar, pero tiene que ser sobre todo de una manera tal que no afecte de una manera drástica a una persona que se ha acostumbrado a desarrollar y a tener un nivel de una manera distinta. Con esto se evita arrepentimientos y sufrimientos por falta de liquidez, en la primera empresa que todos administramos, nuestra vida.